9 y media de la mañana y actualizamos la información porque hay una noticia de último momento. Nos metemos directamente en el portal de tn.com.ar. Tiene que ver con un accidente de tránsito. Bueno, si es un caos la Panamericana es por culpa de Juan Pablo Barsky. Bueno, la noticia tiene que ver con un accidente de tránsito que él ha sufrido. La Panamericana ha salido ileso, sin ninguna herida. Por eso también nos permitimos hacer un poco de humor con esto porque él lo está haciendo en las redes sociales. Se hace responsable del caos en la Panamericana. Se distrajo, se distrajo y terminó abajo de un camión prácticamente. Con el auto destrozado, pero claro, como tenía puesto el cinturón de seguridad, la realidad es que no ha sufrido ninguna herida. Ni una, ni un rajuño tiene Juan Pablo Barsky. Es un milagro, porque la buena noticia, claro. Mirá cómo quedó el auto, Leo. Es increíble. No, 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 destrozado el auto. Terminó literalmente abajo de un camión. A ver, estas son imágenes que él mismo subió a su cuenta de Twitter, JP Barsky. Es como vos dijiste, dijo, me distraje y terminé debajo de un camión. Tenía el cinturón puesto, que eso es importantísimo, viste, que siempre obviamente hablamos del cinturón. Y el airbag. Y el airbag, se salvaron de vida. Ni un rasguño, el caos en la Panamericana fue mi culpa. Y se ríe. Y se ríe. Es un río polémico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por lo menos admite que se distrajo, que es, a ver, una imprudencia personal de él. Sí, Leito, pero vos sabés que, ¿sabés cuánta gente muere en la Panamericana, en cualquier ruta del país, por distraerse? Y se está haciendo, digamos, nos alegramos, obviamente, que no le haya pasado absolutamente nada a Barsky. Pero la verdad que reírse, me parece medio fuera de lugar. No, para mí estas noticias tienen que servir para tomar conciencia de que realmente, por ejemplo, es importante tener el cinturón de seguridad puesto. Obvio, obvio que sí. No, eso es de ya, Leo. Eso es de ya. Eso es de ya. Pero bueno, la manera de comentarlo me parece un poquito, no sé, no te voy a decir ridículo, pero me parece un poquitito fuera de lugar. Esas dos risas al final lo podés comunicar sin las dos emoticones al final, Leo. Sí, sí, claro. Habla más de una ironía que otra cuestión, ¿no? Por ahí está en estado de shock. Bueno, a ver, cambiamos de tema, tenemos otra información de último momento, Leito. Bueno, yo te comentaba, Tan, Tommy, sobre la situación de Neymar, la posibilidad de que se vaya al Barcelona y que el Paris Saint-Germain lo compre por 222 millones de euros. Es una cifra récord a nivel mundial, nunca se pagó tanto dinero por un jugador de fútbol, pero ya se está pensando en el reemplazante del Barcelona. ¿Quién va a ser? Si se va a Neymar al Paris Saint-Germain, al PSG, donde tiene Ángel Di María, otro jugador de la selección argentina puede ser compañero de Messi para reemplazar a Neymar. ¿Quién? Paulo Dybala. ¡Mirá Dybala! ¡Muy bien! Paulo Dybala sería el reemplazante de Neymar si es transferido al fútbol francés, el hombre de la Juventus. A ver, Dybala siempre ha manifestado que sería un sueño jugar, más allá de hacerlo en la selección argentina, junto con Lionel Messi en el Barcelona, cuando el Barcelona en algún momento también se había interesado en él. Juventus ya lo ha cotizado en 100 millones de euros, es lo que antes te decía, ¿no? A ver, Barcelona se puede llegar a lamentar por la partida de Neymar, pero va a tener una cantidad de dinero importante como para poder reemplazarlo con uno, dos o tres jugadores, si quiere. Mira, le son la plata, con la mitad, con menos de la mitad de la plata que le entra a Poñeymar, lo puede comprar Dybala. Bueno, apoyamos, es la emoción de Dybala, ¿eh? Me encanta Dybala. Pero sería fantástico que Dybala y Díbala puedan jugar juntos con Barcelona. Sí, totalmente, totalmente. Sería un lujo. Bueno, en la selección ya jugaron, ¿no? Un par de veces. Le haría muy bien a la selección argentina esta noticia de que Dybala vaya al Barcelona. Le haría muy bien clasificarse primero. Pensando en el Mundial, bueno, está bien, pero pensando en el Mundial uno intuye que sí, que la selección argentina va a clasificarse más allá de que esté complicado ahora. No, bueno, faltan cuatro fichas. Faltan cuatro partidos. Por eso, cuatro partidos. Oriana Zabatini va a estar contenta con la decisión de Dybala vaya al Barcelona. Igual buen cambio metiste, Oriana, la verdad que buen cambio, porque el otro chico, J.S., la verdad no quiero decirlo, porque en Rankear le hicimos varias notas, pero bueno, sinceramente no era tu perfil que la está rompiendo, Oriana, con el tema de la música, la verdad que la está rompiendo. Gracias, Leito.